Saludos a todos los que están escuchando Carolina. Oye, y por otra parte, noticias de último momento. Médicos podrán recetar visitas a parques nacionales y contacto con la naturaleza como terapia de salud. Donde te van a mandar la licencia. Si estás estresada te van a decir, vayas de a la punta del cerro. ¿Cómo me dijo eso? No, 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 no. Más que una licencia, ¿sabe lo que usted necesita, señora? Vaya a meter las patitas a un río. No se ahogue, por favor. No tenga cuidado, no tenga cuidado. No, 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 no. Vaya a un bosque, abraza un árbol. Conéctese con la naturaleza, que es lo que somos, qué sé yo. Los médicos ya lo pueden hacer, así que, bueno, ¿quién se quiere ir a la colegio? Solo. Y solo, ¿ah? Tiene que ser solo, esa es la condición. Así que, ¿a dónde te iría solo, pero qué te lo impide? ¿Por qué no has hecho ese viaje aún? Porque todos queremos viajar solo en algún momento de nuestra vida. Claro, pero ¿qué ha pasado? Que uno tiene compromisos, relaciones, entonces, chuta, la única vacación es que tengo, ¿cómo me voy a ir solo? Hay personas que lo hacen. Pero Ramita, honestamente, ¿solo a dónde te irías? ¿Solo a dónde me iría? Me iría a un lugar, ojalá, ojalá, ojalá un lugar bien místico. Si ya que estoy solo, ojalá en la búsqueda de algo distinto. No sé, no sé todavía, no lo sé. Tendría que buscar y pensar, pero más allá que un paseo así como paradisiaco, a mí me gustaría algo más bien, algo más, que interprete algo más emocional, algo más en la búsqueda... De ti mismo. De uno mismo, justamente. Buscando, ya me encontré, digamos, todos los días. Ajá, al espejo. Sí, vale. Ahí estoy yo. Ah, ese yo, ese yo, claro, pero sí, buscaría algo más espiritual. Qué bonito. Y la gente también se hace partícipe en el Tumba de la Casa a través del más 569-6245-8214. Yo me fui un mes sola a Europa, a recorrer Europa tipo mochiliar. Ojo, yo soy mayor, tengo una hija de 15, un hijo de 11, y la pasé la raja. Me fui sola, 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 y lo volvería a hacer 10.000 veces por todos los hermosos lugares que me faltaron por conocer. Hola, chiquillos, yo me iría sola a Cancún a disfrutar de la playita, de los traguitos, de un holo inclusive. Pero tengo responsabilidades, pues, mi hijo va al colegio, tengo que mantener al marido y contento en la casa. Mira, el próximo año, si los crees, me voy a Brasil. Quiero inscribir a la universidad ya. A isla de Pascua, mi hija, pero tengo una enfermedad llamada pobreza que me lo impide. Yo me iría a isla de Pascua, pero no puedo porque tengo una bebé. ¿Es terapeuta? ¿Es chiloé? ¡Chiloé! Buena ramita, tirando la tallita. Oye, tenemos que decir que llegaron más de 1555, porque fueron 1556, los ají que llegaron al WhatsApp en la primera pasada de esta pregunta. ¿Dónde te gustaría irte? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué un médico ahora es quien te lo tiene que recomendar? Y no uno tomar la decisión de decir, oye, ¿sabes qué, familia? Es como raro, igual, imagínate. Me voy solo, 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 a, no sé, a las torres del país. Sí, lo dijo así. Estáis sin paro. Bueno, nos dejamos de vacaciones juntos, dijimos que íbamos a ir, qué sé yo, a otra parte. No te imaginas, y refrescarle a tu hijo que el gamer así. Hijo, me recomendaron irme a Japón solo, una lata, pero el cabre chico, y ahora que ves, ¿cómo se te ocurre? ¿A dónde te irías solo, pero qué te lo impide? Hola. Hola, Chiquillos, ¿cómo están? Yo, en verdad, en verdad, me iría a Corea del Sur. Caí en la droga de los K-Drama, y ahí estoy, y solo quiero arrancarme para allá. ¿Viste su BTS? ¿Eso es lo que hace el BTS y los K-Drama? Eso es lo que hace el K-Drama. ¿A este? Cuidado. Estamos al lugar ideal para ir solo en Bután, el único país donde tiene Ministerio de la Felicidad.